La imposición preventiva de una medida cautelar de carácter personal está sometida a los principios de excepcionalidad, provisionalidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, de tal forma que su permanencia está condicionada en tanto subsistan los presupuestos que permiten su imposición, el cual puede necesitar, si varían las circunstancias o las razones que dieron lugar a la medida, la misma que deberá debarcar no solamente la investigación, sino la etapa intermedia, probablemente también el funcional. Debe determinarse en forma credencial y proporcional la medida cautelar de naturaleza personal, fundamentos por los cuales la señora juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Chincha resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público con la presencia contra la persona de declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público con la presencia contra la persona de Jurgi Edwis Marcos Martínez. No por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad agravada en agravio del Estado y desde la misma ley de Luis Mina y por la comisión del delito de corrupción de funcionarios o hecho activo genérico en agravio del Estado. Se dispone, por tanto, de usar el oficio correspondiente para su inmediata ubicación y captura e internamiento correspondiente en el establecimiento penal de esta ciudad, decretándose como plazo de prisión preventiva y de nueve meses, la misma que comenzará a consultarse desde el momento que la persona del investigado Jurgi Edwis Marcos Martínez sea aprendible. Se dispone, pues, cursar los oficios correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución y se procede también con la deposición de la carpeta fiscal a la señorita representante del Ministerio Público y ya se ha emitido la resolución en la que la Judicatura ha fundamentado los motivos por los cuales considera en haber declarado fundado el tenido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Respecto de la decisión judicial, se le corre traslado a la señorita fiscal, al señor abogado de la defensa a declarar inadmisible la operación interpública. Se ha concluido que el día de hoy la presente audiencia se da por cerrado el registro de audio siendo las 11 y 50 del día 23 de abril del año 2018.